Hola amigos, buenas noches. Soy Chemo San Juan, amigo y servidor, titular de la página Relatos de Horror by Chemo San Juan y de los tres canales que estamos manejando. Este es su canal de Relatos de Horror, eventos en vivo. Esta noche les voy a compartir unas aterradoras historias de Nahuales que son enviadas por suscriptores. De antemano les pido de favor que, si pueden, me envíen historias o me compartan eventos que les hayan pasado, que yo sé que son aterradores y son 100% reales. Por ejemplo, nuestro amigo Jesús Rayón nos comparte esta aterradora experiencia real, con lo que sin duda fue un Nahual, y dice así. Señor Chemo San Juan, buenas noches. Una vez me platicó mi papá que teníamos un tío lejano de la familia y que él era un Nahual, una aterradora bestia, un ser ermitaño, uno que vivía aislado de toda la familia, que este señor siempre hacía daño y le robaba a los vecinos. En pocas palabras, era un Nahual de los malos. Cuenta mi padre que una vez una vecina del tío lo hizo enojar porque siempre le tiraba basura y esta mujer hablaba mal de él y en más de una ocasión le trató de pegar diciéndole que le caía muy mal. Al final de cuentas, esto se le salió de control a la señora y le dijo que nunca lo dejaría en paz, que le caía muy mal y que había algo en él que no le gustaba. La señora no sabía que el tío era Nahual. Por su parte, éste le dijo que se calmara, porque lo pagaría muy caro. La mujer, al escuchar estas palabras, se burló del tío y le dijo que no le tenía miedo a él ni al diablo, ni a ninguna otra cosa de ahí del cerro. El tío por educación ya no le habló y siempre se mantuvo al margen, pero pues esta mujer le hacía maldades y no dejaba de agredirlo. Le aventaba agua, le aventaba piedras, le seguía tirando basura, mandaba a sus perros a que lo mordieran, en fin, trataba de hacerle la vida de cuadritos. Entonces, a partir de eso, la mujer se estaba volviendo loca. ¿Y saben por qué? Pues porque al oscurecer y más en luna llena, esta señora no podía dormir, ya que cada noche era visitada por un perro negro, uno que la molestaba. Este perro negro le devoraba a sus gallinas, a sus gatos y también a sus perros, a todos los animales que ella tenía, y de paso se hacía del baño en sus plantas. Cuenta la historia que en una ocasión llegó el hijo de la señora a visitarla. Este venía de la Ciudad de México, ya que fue tanto su miedo que le provocó a la mujer que se enfermó de lo que la visitaba. Dicen que cuando entró su hijo, la notó muy rara, la mujer estaba pálida, asustada y de hecho sudaba, pero no podía emitir sonido ni palabra alguna. Cuentan que esta señora estaba postrada a la cama, temblaba de pies a cabeza. Algo la había asustado, porque no podía hablar en ese momento. Después de que la tranquilizó su hijo, poco a poco empezó a recobrar el habla. Cuando por fin pudo decir algunas palabras, le pidió de favor a su hijo que sacara al animal que estaba abajo de su cama. El hijo estaba un poco incrédulo y sorprendido por lo que le dijo su mamá. Y más porque esta no acostumbraba a tener a sus perros adentro. Además, los perros que tenía la mujer, llevaban días desaparecido. Pero bueno, el hombre como no queriendo, se agachó para sacar al supuesto perro. Y fue allí que se llevó la sorpresa de su vida, al encontrar al perro negro allí abajo de la cama. Fue cuando éste le habló, con voz humana, y le dijo que no lo molestara. El pobre muchacho se asustó bastante, al ver que esa cosa no era humana. Para eso corrió, y agarró un palo para golpearlo. Le empezó a pegar como pudo, y solamente así, sacó al perro a golpes y a pedradas. En ese momento la señora le dio un machete, y con éste le pegaron al aterrador Nahual. Dicen que cuando el muchacho estaba a punto de aniquilar al perro, una vez más éste habló, y se identificó como un vecino, y le dijo quién era, y aparte, qué diablos hacía allí. El tío rogó para que no lo mataran, y pidió que lo dejaran ir. Aparte le dijo al muchacho, que le daría muchas cosas. Pero se rumora, que el tío había hecho un pacto con el diablo, y que tenía bastante oro, y otras cosas, además de joyas. La verdad, el joven no era ambicioso, solamente se quedó sorprendido. Fue en ese momento, que dejó de pegarle y soltó el palo, y se echó a correr para dentro de la casa, para ver si su madre estaba bien. Cuando la vio, ésta ya había fallecido del susto. En ese momento, el perro escapó para el cerro, y de él no supieron nada. Al siguiente día, cuando el muchacho, bajó al rancho para avisar lo que había pasado, en el camino, encontró a mi tío, todo golpeado, masacrado, y ya estaba sin vida. Gracias. Pues sí, amigos, efectivamente, existen diferentes tipos de Nahuales. Para los que no nos conozcan, o no sepan qué cosa es un Nahual, un Nahual proviene de la época prehispánica, desde los aztecas. Se supone que el Nahual es el espíritu de un animal de los guerreros, es el espíritu o el totem con el que nacemos todos los seres humanos, pero especialmente los que somos mexicas, aztecas. Lamentablemente, cuando los españoles o el hombre blanco llegó al continente americano, pues empezó a cambiar esta práctica y estas creencias, y empezó a meter el satanismo y el ocultismo y la negromancia, todas las variantes. Esto se salió de control, y lamentablemente los Nahuales, o los brujos chamanes, se dedicaron a hacer cosas malas, perdón, y a dañar a la gente. Todo lo que habíamos aprendido de culturas pasadas desapareció, gracias a las nuevas prácticas, al satanismo, a todo lo que es las religiones y las sectas. Pero bueno, al final de cuentas, un Nahual es un ser híbrido. Se supone y se dice que los brujos chamanes, en ciertas épocas del año, tienen que salir a pelear con un animal, ya sea con un lobo, un coyote, un perro, y tienen que acabar con él con sus propias manos. Si lo hacen y ganan, obtienen el espíritu de este animal, y se pueden metamorfear, y en este animal, en un ser híbrido. Por eso la palabra de ahí, híbrido, que está compuesto de dos partes, una de animal y una de humano. En Sudamérica se le conoce como Lobisón, el séptimo hijo maldito. También esa historia es muy interesante, y está casi relacionada con el Nahualismo. Pero en otros países como Honduras, El Salvador o Nicaragua, se les conoce como Cadejos. Los Cadejos también son Nahuales, son perros negros y blancos con ojos rojos. Pero al final de cuentas, son de la misma índole y de la misma raza. Gracias amigos por escuchar este relato. Que Dios me los bendiga.